No hay peor enfermo que aquel que se engaña a sí mismo, aquel que no reconoce su enfermedad, que oculta su problema. Hoy el Evangelio nos deja dos importantes enseñanzas. Evangelio según San Juan capítulo 5, versículos del 1 al 16. Se encuentra Jesús con un paralítico que llevaba 38 años enfermo. Fíjense el diálogo. Le pregunta Jesús, ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Primera enseñanza. La pregunta central aquí es, ¿Quieres recobrar la salud? Porque el paso fundamental para solucionar un problema es reconocer que tengo un problema. Saberme necesitado, saber que necesito de alguien que me ayude. Alguien que, por ejemplo, no reconoce su error, no reconoce su pecado, no reconoce su problema, difícilmente va a solucionarlo. Una persona alcohólica, por ejemplo, pero que no reconozca que esa bebida le hace daño, pues no va a salir de ese problema. Una persona infiel, por ejemplo, pero que no llame a las cosas por su nombre y diga, soy infiel, soy adúltero, he caído en la fornicación, que no reconozca su pecado, pues no va a salir de ese problema. En la etapa de negación no se solucionan los problemas. Es importante reconocer, saber de que necesito ayuda, saber de que tengo un problema. Por eso, la primera enseñanza es en esta pregunta de Jesús. ¿Quieres recobrar la salud? Reconoce que tienes un problema. Reconoce que tú solo no puedes, que has fallado, que te has alejado. Lo segundo es, fíjense en la pregunta de Jesús. ¿Quieres recobrar la salud? Y este paralítico empieza a fijarse en otros detalles. Ah, resulta que no tengo quien me lleve a la piscina. Resulta que me falta esto. Resulta que esto. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. Ante un problema serio, nos vamos por la tangente, nos vamos por las ramas y no enfrentamos el problema en sí. Pongo el ejemplo de la infidelidad. La infidelidad muchas veces no se soluciona porque la persona cae en justificaciones. Ah, es que el otro empezó a llegar tarde, es que la otra persona me provocó, es que el otro me empezó a fallar. No. Si quieres solucionar un problema es enfrentar ese problema en sí. Deja de justificar, deja de fijarte en otros detalles. Es que mire, la otra persona, padre, me provocó. No. Reconoce tu falta, reconoce en qué estás fallando. Eso es lo principal. Una persona, por ejemplo, que le guste robar. A veces no se centra en el problema de que le guste robar, sino que dice, pues aquí todos roban, padre. Pues aquí, pues, sobra el dinero. Pues aquí descuidan estas cosas. El problema central es que te gusta robar. Entonces, segunda enseñanza es, fíjate cuál es lo central de ese problema. Y enfréntalo como tal. No te vayas por la tangente. No te vayas por las ramas. Hoy el Señor nos invita entonces a ser transparentes. a llamar a las cosas por su nombre. Solo así, solo así podremos salir de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestros pecados. Sabiendo reconocernos que necesitamos ayuda y enfrentando el problema como tal, sin justificaciones, sin irnos por las ramas. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.